Hola, soy el abogado Jorge Rivas. Quiero realizar con ustedes algunas reflexiones sobre un proyecto de ley actualmente en estudio en el Congreso Nacional que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento y contratación de parientes y asesores, fija tope salarial y establece otras medidas de racionalización del gasto público conocido como proyecto o bodoy. Antes de entrar al análisis del proyecto, hemos de recordar que en un video anterior hicimos un análisis de la ilicitud de pretender reducir el salario de los trabajadores de las entidades binacionales por medio de una ley del Congreso Nacional. Dijimos que los trabajadores de los entes binacionales no son funcionarios públicos porque los cargos que ellos ocupan no están previstos en el presupuesto generado de gastos de la nación. Dijimos que son trabajadores en relación de dependencia y que el salario es abonado por las entidades binacionales que generan el dinero con la venta de la energía eléctrica que producen. Entonces, el dinero que ellos perciben es salario y le corresponde en propiedad a los trabajadores conforme al artículo 240 del Código del Trabajo. A partir de una disposición del Poder Ejecutivo que estableció que ningún sabidor público podría ganar más que el presidente de la República, los directores de las entidades binacionales determinaron que los trabajadores debían donar la diferencia salarial entre lo que efectivamente percibían y el monto que gana el presidente de la República. ¿Por qué debían donar los trabajadores? Porque como el dinero es de ellos, solo ellos pueden hacer la donación, no las entidades binacionales. Entonces, ese dinero que ingresa como donación va a una cuenta del Ministerio de Salud para utilizar los recursos en el combate a la pandemia ocasionada por el COVID-19 o coronarios. Es importante que recordemos que la donación no pueden hacerla ni Taipú ni Yacereta. ¿Por qué? Porque ese dinero no es propiedad de las binacionales ni del Estado, sino que es salario de los trabajadores que les corresponde en propiedad a ellos. Bueno, el proyecto de ley en estudio, el proyecto Godoy, lo que hace fundamentalmente es establecer topes salariales. Dispone que nadie podrá ganar más que el señor presidente de la República. Y este proyecto genera los siguientes problemas. En primer lugar, como el dinero para pagar los salarios de los trabajadores de las binacionales no sale del Estado, no sale del Ministerio de Hacienda, al Estado no le cuesta ni un guaraní, lo que van a hacer las binacionales es retener esa diferencia salarial entre lo que perciben los trabajadores y el monto que gana el presidente de la República. Van a retener. Y acá la primera consecuencia perniciosa. Los trabajadores ya no van a tener suma alguna que donar, porque ese dinero se va a quedar en poder de la binacional. No va a venir al Estado paraguayo. ¿Por qué? Porque no puede jurídicamente realizar una donación la entidad binacional, porque ese dinero no le pertenece en propiedad. Esta intención, en nuestra opinión poco analizada, también afectará dos temas muy sensibles. El sistema solidario del IPS y la percepción de un ingreso legítimo del Estado paraguayo, cual es el dinero que genera el impuesto a la renta personal. Vamos a analizar esto. Los trabajadores de las entidades binacionales aportan al Instituto de Previsión Social para el sistema de salud y para la jubilación que paga el empleado, o en este caso, la binacional. Es muy poco corriente que los trabajadores de las binacionales utilicen el sistema de salud del IPS. Sin embargo, ese dinero que ellos aportan va al Instituto y va en beneficio de todos los otros trabajadores asalariados que sí utilizan el servicio de salud del Instituto de Previsión Social. Igual está, igual debe decirse, en relación a lo que se aporta para la jubilación. El sistema es solidario. Es decir, los trabajadores que hoy están en actividad, con sus aportes, sostienen a los jubilados que han gozado ya de este beneficio. Entonces, al haber una reducción entre lo que hoy están ganando y el tope salarial fijado en la ley de dictarse esta, va a hacer que menos dinero ingrese al IPS. Exactamente lo mismo ocurre en relación al impuesto a la renta personal. ¿Por qué? El artículo 1 de la ley 4.673 establece que son contribuyentes los trabajadores de las entidades binacionales. Entonces, si hay una disminución en sus ingresos, esto podría significar un menor ingreso en concepto de impuesto a la renta personal, porque esta gente va a ganar menos y por ende va a pagar menos impuesto. Esta es una posibilidad real. Bueno, siguiendo con el análisis del proyecto Godoy, específicamente en lo relativo al tope salarial, encontramos en el artículo 8 un defecto de redacción que genera un absurdo jurídico. ¿Qué dice este artículo 8? Que son sujetos obligados las entidades binacionales de Itaipú y Yacireta, cuyos directores, gerentes generales, consejeros, superintendentes y aquellos con cualquier otra denominación, cuyos rangos se equiparen a un cargo de máxima autoridad designada por decreto del Poder Ejecutivo, en ningún caso podrán percibir un salario, remuneración o ingreso alguno superior al fijado para el presidente de la República. Dice también, en el segundo inciso del artículo 8, que los funcionarios de las entidades binacionales que a partir de la vigencia de esa ley sean promovidos, ascendidos de nivel o categoría, tampoco podrán ganar más de lo que gana actualmente el presidente de la República. Bueno, acá vamos a analizar lo que dice el proyecto de ley y vamos a ver lo que quiso decir el proyecto de ley. Lo que la ley quiere es que nadie gane más que el presidente de la República. Pero la redacción del artículo 8 no dice eso. Vamos a ver qué dice. Dice que los funcionarios, los directores, directores, gerentes generales, consejeros superintendentes y aquellos funcionarios con cualquier otra denominación cuyos rangos, la jerarquía, se equiparen a un cargo de máxima autoridad designada por decreto del Poder Ejecutivo, en ningún caso podrán ganar más que el presidente de la República. Fíjense lo que sucede acá. ¿Qué es una máxima autoridad de un organismo o entidad del Estado? Un ministro. El ministro es la máxima autoridad de esa cartera de Estado. El presidente del Banco Nacional de Fomento es la máxima autoridad por una entidad, organismo o entidad del Estado. Bueno, esas personas, estos funcionarios que tengan ese equivalente en un organismo de máxima autoridad en un organismo o entidad del Estado son los que según, como está redactado este artículo 8, inciso 1, no pueden ganar más que el presidente de la República. Y ahora veamos el absurdo que sucede. Vamos a suponer que un abogado de una de las binacionales que tiene una categoría profesional que es uno más del staff de abogados. No es un jefe de sección, no es un jefe de departamento, es uno más. Tiene un sueldo base que con los beneficios puede pasar el monto de 37 millones que es la remuneración del presidente de la República. Así como está redactada esta ley, como él no tiene un rango equivalente a máxima autoridad de un organismo o entidad del Estado, a él no le rige el tope salarial, con lo cual puede resultar que un funcionario que no es jefe, que es uno más de la staff, termine ganando más que el director de la entidad o el consejero de la entidad que sí está regido por el tope salarial del artículo 8. Se dan cuenta que una cosa es lo que quiso el espíritu de la ley, lo que quiere el proyecto y otra cosa muy distinta, lo que se escribió en el texto. Bueno, y aquí tenemos el absurdo jurídico, porque así como está redactado de aprobarse, está clarísimo que no todos los funcionarios tienen el tope salarial. Bueno. Después establecen algunas otras prohibiciones que, por ejemplo, ya están contenidas en otras leyes. Por ejemplo, la prohibición de nombrar a parientes ya está contenida en la ley que prohíbe el nepotismo en la función pública. ¿Para qué repetir lo que ya está normado? En relación a los gastos superfluos, la actual ley de emergencia que rige por todo el presente ejercicio fiscal contiene también las mismas limitaciones. Entonces, ¿para qué reiterar? Establece también otro problema. Dice, por ejemplo, que las municipalidades, los presupuestos de las municipalidades no pueden prever remuneraciones mayores a la del presidente de la república. Y acá viene la pregunta clave. ¿Por qué si la Constitución Nacional garantiza la autonomía municipal y la ley orgánica municipal establece que, de acuerdo a la categoría de los municipios y al presupuesto que se elabora, se establece las remuneraciones de sus autoridades? ¿Por qué esta ley va a inmiscuirse en la autonomía municipal? Bueno, sigamos con el análisis. También la ley presenta defectos de técnica legislativa. Por ejemplo, en la última parte ya del proyecto de ley establece una terminología poco feliz. Dice, el Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de 30 días de su promulgación y publicación, articulando los medios requeridos para que las entidades Itaipú y Yaceretá den cumplimiento a lo acá estipulado. En técnica legislativa, esta redacción es muy poco feliz. Y concluyendo con el análisis, hay algunas provisiones que no tienen sentido. Por ejemplo, prohíbe que las entidades binacionales realicen propaganda en los medios masivos de comunicación, podríamos considerar razonable, pero también prohíbe el uso de las redes sociales. Y si las redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter son gratuitas, ¿por qué no podrían realizar propaganda o difusión de sus actividades por medio de las redes sociales? Por otro lado, en el encabezado del proyecto de ley habla de reducción del gasto público y como hemos visto ya, los gastos de las entidades binacionales no constituyen gasto público. Bien, están puestos los argumentos para debatir y reflexionar sobre este proyecto de ley que próximamente va a pasar a la Cámara de Diputados. Esperamos sinceramente que sea estudiado con mayor detenimiento y que sobre todo no se cometa el grave error de legislar en materia que no compete al poder legislativo y de la cual hemos hablado en el video anterior. Muchas gracias.